El Ministerio de Salud y la Municipalidad de Pérez Celedón llevarán a cabo los Domingos Familiares Libres de Humo de Tabaco. Estos se realizarán los días 20 y 27 de octubre, así como el 3, 10, 17 y 24 de noviembre. Todas las actividades se desarrollarán en el Polideportivo en San Isidro de El General de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Habrá conciertos, actividades deportivas como natación, fútbol, atletismo, ajedrez y otros. También presentaciones de teatro, actividades culturales y presentaciones que se darán, atracciones infantiles, canopy, exhibición del skatepark y BMX, presentación de Cimarrona, grupos folclóricos y demás. La actividad es abierta a todo el público y además con el fin de que haya una participación de todos los 12 distritos, se habilitarán autobuses desde cada uno de ellos. Ese transporte se está coordinando con cada uno de los síndicos. ¿Cómo hacíamos para no limitar a las otras poblaciones que perece de dónde están grandes? Entonces tuvimos la idea de que dentro de la contratación exista un autobús que salga de cada distrito, desde más cerca hasta más lejos. Y entonces vamos en esa dirección. Hay un autobús que va a salir, se va a coordinar con el síndico de cada distrito y se va a traer las personas, digamos, la capacidad que tenga el autobús, que es un autobús grande, hacia acá, los traen y después igual se les integra a su distrito. Quiero, con respecto a eso, quiero mencionar que la empresa adjudicada, ayer nos hacía el comentario, ellos ya tienen mucha experiencia a nivel nacional en desarrollar estos eventos y nos dijo que les había agradado mucho porque a nivel nacional ningún lugar había hecho eso, de brindarle la facilidad de transporte a todos los distritos del cantón para que ellos se pudieran acercar. Un bus en cada distrito durante todos los domingos que va a haber evento. y estamos coordinando con los señores síndicos y ellos a su vez con las asociaciones de desarrollo para llevar un orden controlado a efecto de permitir que la mayor parte de la población de cada uno de esos distritos puedan venir y que solo repitan en el supuesto de que algún domingo quede algún espacio libre. Le estamos pidiendo a las personas que van a asistir que por favor traigan alimentación, traigan una tela o algo, una alfombra o algo que les permita recostarse, una almohadita si quieren. Para estas actividades el Ministerio de Salud asignó un presupuesto de 80 millones de colones. La indicación del presupuesto que se va a asignar se dice que la suma son 100 millones de colones, pero cuando hacemos el documento presupuestario, la Contraloría General de la República, por política, antes de aprobar un presupuesto, deben de asegurarse que los recursos de verdad, en este caso el gobierno o el Ministerio de Salud lo va a transferir a la municipalidad. Por medio de una constancia el Ministerio de Salud dice, les aseguro que por lo menos les voy a transferir el 80% de los recursos. Entonces la Contraloría no se juega el chance y dice, muy bien, les voy a aprobar el 80%, y entonces nos aprobaron 80 millones de colones, que es la partida que se destinó para este proyecto. Esta es la primera vez que se hace esta actividad en la región brunca, y el segundo año fuera del área metropolitana. Es el segundo año en que se destinan recursos del presupuesto asignado al Ministerio de Salud para que salgan a otros cantones, a otros municipios. Primero fue el año pasado, creo que se revisó en Cartago y en otros lugares, ¿verdad? Nosotros este primer año que lo traemos a Pérez Celedón. Y bueno, yo creo que es una oportunidad muy importante también para aprovechar estas actividades que se van a estar desarrollando en un pulmón como es el polideportivo nuestro, que es de tanta referencia para nosotros, y además también garantizar la participación, y eso es parte también importante de lo que pudiese detallarse en cuanto a lo que son cada uno de los distritos, las personas que puedan estar presentes acá, y la facilidad que también se les va a dar en la parte de transporte. La invitación está abierta para este domingo que inician las actividades a las 9 de la mañana.